¡Agrupación! ¡Dorado! Cuando me encuentro contigo se comienzan a excitar Todos, todos mis sentidos siento mi cuerpo vibrar Es que te amo cariño, es que ya no puedo más Eres aquella persona que yo soñaba a mi mar Los dos sentimos lo mismo, los dos sentimos igual Los dos hoy vamos a amarnos, pues tú y yo Sentimos la sangre caliente, no podemos evitar Tocarnos y hacer suavemente el amor hasta el final Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Queremos estar nuevamente, amándonos hasta el final Música Cuando me encuentro contigo se comienzan a excitar Todos, todos mis sentidos siento mi cuerpo vibrar Y es que te amo cariño, es que ya no puedo más Eres aquella persona que yo soñaba a mi mar Los dos sentimos lo mismo, los dos sentimos igual Los dos hoy vamos a amarnos, pues tú y yo Sentimos la sangre caliente, no podemos evitar Tocarnos y hacer suavemente el amor hasta el final Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Queremos estar nuevamente, amándonos hasta el final Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Queremos estar nuevamente, amándonos hasta el final Música ¡Dorado! Música 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 Gracias.